¡Avance! ¡Uno, dos, tres! ¡Guárdalos! ¡Avance! 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 ¡Bonos! ¡Bonos! ¡Avance! ¡Uno, dos, tres! ¡Guárdalos! ¡Avance! ¡Uno! ¡Bonos! 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 ¡Avance! ¡Avance! ¡Uno, dos, tres! ¡Cuatro! ¡Guárdalos! ¡Aventura! ¡El batín pirata! ¡Bonos! ¡Bueno! ¡Bonos! 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 ¡Bueno! ¡Bonos! ¡Avance! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Guárdalos! ¡Bonos! ¡Avance! ¡Uno, dos, tres! ¡Avance! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Avance! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Avance! ¡Uno, dos, tres! ¡Bonos! ¡Bonos! ¡Avance! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Avance! ¡Avance! ¡Uno, dos, tres! ¡Bonos! ¡Avance! ¡Uno, dos, tres! ¡Avance! ¡Uno, dos, tres! ¡Avance! ¡Uno! ¡Avance! ¡Uno, dos, tres! ¡Avance! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Guárgalos! ¡Bonos! ¡Avance! ¡Uno! ¡Aventura! ¡La rosa de los vientos! ¡Suscríbete al canal! ¡Avances! ¡Uno, dos, tres! ¡Bonos! ¡El mapa! ¡Escogí el camino! ¡Escogí el camino! ¡Escogí el camino! ¡Magnífico! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Premio! ¡Bonos! ¡La cascada! ¡Gracias! 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 ¡Buena cascada! ¡Bonus! ¡Bonus! ¡La cascada! ¡La gran cascada! ¡La gran cascada! ¡Bonus! 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 No, 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 no. ¡Premio! ¡Vola! ¡Bonos! ¡Premio! ¡Bonos! 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 ¡Escoge un camino! ¡Escoge un camino! ¡Escoge un camino! ¡Escoge un camino! ¡¡¡Magnífico! ¡Dobla! ¡Suscríbete al canal! ¡Los cofres! ¡Los cofres! ¡Los cofres! ¡El mapa! ¡Los cofres! ¡Los cofres! ¡Los cofres! ¡Los cofres! ¡Los cofres! ¡Magnífico! ¡Los cofres! ¡Los cofres! ¡Los cofres! ¡Los cofres! ¡Los cofres! ¡El mapa! ¡Los cofres! ¡Los cofres! ¡Los cofres! ¡Los cofres! ¡Los cofres! ¡Magnífico! 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 ¡Bonos! ¡Los cofres! ¡Magnífico! ¡Magnífico! ¡Premio! ¡Buono! Gracias.